Saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros, una vez más señores, aquí nos encontramos en su espacio que siempre trae las grandes noticias, en noticias, con todas, todas las informaciones que usted tiene que saber en este día, gracias, muchas gracias a todos los que dicen presente a esta hora en el Puerto TV. Señores, una vez más, el gobierno de Luis Abinader demuestra debilidad, demuestra inseguridad, demuestra improvisación, demuestra que no mide las consecuencias de sus actuaciones. Sí, son varias, varias las veces que hemos visto a este gobierno de Luis Abinader decir que va a hacer tal o cual cosa y decide después, porque la opinión pública le dice que no, que no es así, dar hacia atrás. Una vez más, Abinader se mete en miedo con una medida que anuncia y le da para atrás y uno se pregunta y es que quieren ver la reacción del pueblo antes de una medida y la someten para echarla para atrás. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tantas, tanta muestra de inseguridad en este gobierno con ciertas medidas? ¿Hasta dónde vamos a ver a un gobierno como el de Abinader decir que tal o cual medida va a ser revisada? ¿Qué tal o cual medida va a ser cambiada? Señores, no hay seguridad y no hay cuidado, cuidado en anunciar medidas con seguridad. Por eso, cuando el gobierno dice que va a hacer algo, uno tiene que esperar a ver si es de verdad que lo están diciendo que lo van a hacer o si simplemente es un ver. ¿Qué es un ver? Si usted tiene una edad más o menos de 40 años, seguro que jugó en los tiempos en los tiempos que jugábamos con bolitas, que cuando uno iba a hacer un tiro, antes de hacerlo, decía un ver ese tiro era para ver si era posible usted poder acertar y darle a la bolita donde estuviera. Entonces usted hace un tiro de práctica, ¿verdad? Así está el gobierno de Luis Abinader haciendo tiro de práctica. Hizo un tiro de práctica a ver si los dominicanos se quedaban callados cuando el gobierno decidieron al 4% de la educación. Pero se encontró con la sorpresa de que el primero que estaba protestando era el Partido de la Liberación Dominicana que alegaba que ellos sí invirtieron el 4% de la educación y que el PRM después que apoyó la lucha pues estaba quitándole recursos a ese 4%. Esto pues fue creciendo y sectores de la sociedad civil pues se sumaron al llamado de que no era posible que se violara la ley del 4%. Y como fue creciendo esta ola de advertencias por el anuncio del gobierno de que iba a quitar 4.000 millones de pesos del presupuesto al Ministerio de Educación, esto provocó que el gobierno echara para atrás, que el gobierno decidiera no quitarle recursos a educación y ya el gobierno con un comunicado oficial de la Presidencia dio para atrás a esta medida. Vamos a ver lo que dice el vocero de la Presidencia al hacer el gobierno de Luis Sabinader es un gobierno que respeta la ley. Hoy el Poder Ejecutivo depositará en la Cámara de Diputados una adenda al proyecto de ley para reformular el presupuesto general del Estado 2022. En esta adenda mantenemos el 4% para la educación porque es una conquista de los ciudadanos, una conquista tuya. En cada presupuesto general del Estado sometido hemos cumplido con ese mandato. Para este gobierno el 4% nunca ha estado en discusión. Este es el gobierno que mayor presupuesto en términos absolutos ha asignado y ejecutado en toda la historia de la educación. Lo hacemos para asegurar el futuro de la juventud dominicana. La educación de nuestros jóvenes comienza en las escuelas, continúa en la universidad y permanece con la cultura. Por esta razón, además de respetar el 4% y de los aumentos realizados este año incluimos un nuevo aumento de 1,390 millones de pesos para la educación superior y 484 millones de pesos para la cultura. Todos estos aumentos se harán sin necesitar un solo peso de endeudamiento adicional al ya aprobado previamente por el Congreso. El gobierno de Luis Sabinader siempre actúa de forma institucional y transparente. Por eso invitamos a todos los miembros del foro socioeducativo a servir de garantes para que ninguno de los planes, proyectos y programas educativos esenciales quede sin ejecutar. La adenda que hoy presentamos servirá para seguir apoyando a las familias dominicanas. Para el presidente Sabinader, hoy y siempre la gente será lo primero. Agradecemos y reconocemos que el empoderamiento ciudadano enriquece la toma de decisiones públicas. Esto es la democracia. Esto es el cambio. Bueno señores, ahí está el comunicado de la presidencia que da para atrás y dice que van a mandar una modificación al proyecto de presupuesto complementario que ya habían depositado en el Congreso Nacional y que pretendía quitarle 4 mil millones de pesos al presupuesto de educación. Le dieron para atrás, pero ¿cuándo? Cuando la oposición y todos los sectores decidieron unirse para enfrentar cualquier intento de quitarle recursos al 4 por ciento de la educación. El tema es caliente, muy caliente y en breve vengo con lo que le dijo el PLD al gobierno por este intento de quitarle, de quitarle el 4 por ciento a la educación. Algo que empaña el gobierno de Abinadir, que no debe tomar este tipo de decisiones. ¿Por qué? Porque después tiene que darle para atrás y se ve que le dio para atrás por el ataque, por el ataque que le hizo la oposición. Entonces la oposición se anota esto como un triunfo. Estos señores son de los detallitos que un estadista debe tomar en cuenta. Usted no puede estar proponiendo cosas para después quitarla por las críticas que le genera. Siendo así, Abinadir va a aprobar las medidas, las medidas que la oposición quiera, porque desde que anuncie algo, que la oposición quiera tumbárselo le va a hacer la vida imposible y va a comenzar a criticar, a criticar, a criticar hasta que el gobierno dé para atrás, como ha dado para atrás con esta medida que anunció y que ahora la ha tenido que quitar. ¿Qué cosa esta es? El gobierno de Abinadir devuelve otra medida que había tomado. Y preguntan aquí, ¿cuántas serán? Todas, todas las que la oposición quiera tumbarle en lo adelante, lo hará. Y obligarán al gobierno a buscar consenso antes de anunciar cualquier medida. Gracias. 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 Gracias.